...como lo viven. ¡Hueón! 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 Para los que no saben es un tic. Valentina, ¿qué sentís por tus tics? Por mis tics siento cansancio, mucho dolor, ya que al repetir tanto estos movimientos... ...movimientos. Me causa tensiones en el cuello, en las manos. ¿Qué se siente en el momento anterior a tener uno de los tics tan habituales? Que es como un estornudo. Como que sientes que algo va a venir y tú no puedes pararlo. Tienes que hacerlo, porque si no lo haces sientes... ...sientes una incomodidad, te sientes como tensa, apretada. Antes yo tenía el tic de pegarme. A ver si yo me pude maquillar con tics. ¡Con tics y todos ustedes igual pueden! ¡Pu-pueden! Menos mal ya se me pasó. ¿Qué actividades en lo cotidiano te ha costado hacer justamente por este síndrome? Las actividades que me cuestan hacer mientras estoy teniendo estos tics es escribir. Tengo que concentrarme demasiado para no poder hacer alguna línea o cosas así. El pintar, el dibujar, el maquillarme. ¡Hombo! 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 En definición médica es un trastorno neuropsiquiátrico que del desarrollo significa que se produce a veces durante la gestación, digamos, adentro de la panza y después se manifiesta durante la infancia. Entonces, ¿qué queremos decir? Que hay unos cambios en el cerebro que ocurren durante el desarrollo del chico que recién se ven años después. Esto significa que de golpe un chico que parece totalmente normal empieza a manifestar síntomas o signos, les llamamos, que son los tics los más famosos, que aparecen de la nada y se meten en su vida sin permiso. Se va a tratar de algo que el chico va a llevar durante toda su vida. Tuve tics toda mi vida, desde que tengo memoria tengo tics. Empecé a tener un movimiento en la cabeza que la tiraba para atrás. Movimiento en los hombros, siempre en las manos, siempre. El parpadeo. Tengo sensaciones así como de romper cosas muchas veces. Cuando sé que algo se puede romper y me lo da, si lo tengo en la mano, yo quiero romperlo y soltarlo. sea así este termo, que yo lo tengo así un ratito, yo te lo tiro. O sea, como ahora. O ya sea el vaso, lo que sea, lo agarro y lo quiero romper. Lo hago así y te lo rompo en 20 pedazos. Cuando apretás el vaso, ¿qué te pasa por la cabeza? Es como que sentís un cosquillo en las manos y tu cabeza te dice, rompelo, 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 rompelo. ¿Esto te ha generado dolencias? ¿Alguna particularidad de dolores, no sé, musculares o sufrimientos? Sí, sí, te deja muchos dolores en lo que es, a mí, el de la cabeza me genera mucho dolor en los hombros, mucho dolor en el cuello, en la cabeza, pero en las manos también. Todos los tics tienen, llevan a un dolor distinto. Y este año escolar tan especial, tan atípico con la pandemia y la cuarentena, clases vía Zoom, ¿cómo ha sido para vos? Yo no me he metido a mucho Zoom porque esto de... a mí me pasa hoy en día que me sigue dando mucha vergüenza tener Tourette, el tener tics. Aunque mis compañeros ya saben lo que tengo, al fin y al cabo me da mucha vergüenza meterme en una clase Zoom cuando estoy muy atacada. Sí me pasa que tengo mucho miedo de hacer amistades nuevas o una relación nueva por el simple hecho de que no me entiendan. No se trata de aguantar porque es muy difícil, sino más bien de transformar esas ganas en algo que yo pueda hacer más socialmente. Por ejemplo, toser, por ejemplo, de dar la cabeza para abajo, torcer un pie, hacer algo que quede menos llamativo, digamos, a la hora de estar entre otras personas. Yo personalmente tengo tics de golpear, por ejemplo, así el celular o estoy en la computadora, por ejemplo, y golpeo el mouse, así. O el teclado. Yo cuando veo una madera, una pared, me dan ganas de golpearla por ahí con el codo. Bueno, esto lo que acabas de ver es la tos. Yo fui a terapia cognitiva y logré llevar el tic a otro lado. Por eso, en vez de hacer sonidos, por ahí me río fuerte. Es como una combinación de una risa y una toque, es como un... así. O me río sin contexto, también. Que cada tanto me cobran momentos incómodos que me dicen, se murió X persona y yo me tiro carcajadas. Bueno, yo de chiquito, me acuerdo una vez, estaba en una cena con mi mamá, agarré y empecé a hacer tics de decirme las palabras, comentarios despectivos de los que estaban ahí, de sus parientes, de mi mamá, de mis abuelos, de toda la gente empecé a insultarlo, a hacer comentarios despectivos. Fue muy doloroso porque él suele ser una persona muy sensible, muy tranquila y muy respetuosa. Y no lo reconocí. No sabía cómo interpretar lo que había pasado. Me indignó el hecho de que nadie supiera diagnosticarlo como correspondía. Decían que lo hacía para llamar la atención mía. Y me asustó más después cuando lo diagnosticaron. Y bueno, y ahí entendí. Mucho tiempo por los tics, él no podía cortar la carne para comer. Se la tuve que cortar yo hasta grande, porque le costaba el tema de los cubiertos, porque tenía la necesidad de golpearlos contra el plato. Y llegó un momento que me daba taquicardia, porque sentir seis, siete horas esto. ¡Pah! 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 ¡Pah, no! ¡Para! Toco el contrabajo. Me relajo tanto que no tengo un tic mientras toco. No tengo ni un solo tic. Por ahí estoy tocando y de golpe dejo de tocar y agarro la partitura y la cambio. Y ahí sí tengo los tic. Tuve como una etapa depresiva que dije, ¿cómo voy a tener amigos? ¿Cómo voy a tener novia? ¿Cómo voy a salir a la calle? Este... Es como un filtro a la gente que no me quiere o que no debería estar en mi vida, porque no todos aguantan a alguien con una enfermedad de así, de este estilo. A Valentina, a Agustina y a Bruno, gracias. Gracias por el valor de darnos su testimonio, porque en ese testimonio sabemos que no es fácil llevar el síndrome de Tourette. Gracias por enseñarnos un poco más y poder visibilizar lo que ha pasado con la pandemia y la cuarentena. Han sobreexpuesto eso que llevaban ya en sus vidas. Y justamente retomamos la explicación del doctor López Rossetti. Nos estabas contando, Dani, qué era el síndrome de Tourette, pero también por qué se había exacerbado o se había empezado a diagnosticar en este tiempo de cuarentena y pandemia. Sí, como todos los que están en casa, Rod y Cris, todos los trastornos de tipo neuropsiquiátrico se están, digamos, aumentando o incrementando en esta condición. El síndrome de Tourette es uno de ellos. Fue descripto por un francés, Tourette. Hoy ya no hay enfermedades con nombre propio. Sí hace 130 años cuando se describió esta enfermedad, igual que Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson. El COVID o coronavirus ya no tienen nombres propios porque la ciencia son grupos de trabajo. Este síndrome de Tourette se trata de lo que acabamos de ver y que estos chicos se animaron muy bien a explicar. Y digo chicos porque aparece en la infancia. Es un trastorno de aparición de movimientos musculares involuntarios que se denominan tics, como los que vimos ahí, más por lo menos un tic de foneación, es decir, de la palabra, de la voz, de sonidos, porque la garganta lo que genera sonido también son músculos. Y por otro lado, esto lo habremos visto muchas personas que nos ven, en la obra de teatro o película Toc Toc, uno de los que estaban en la obra tenían justamente el síndrome de Tourette, que se caracteriza por lo que dijimos, y eso es una alteración que se produce en dos áreas principales del cerebro, tales cuales son los lóbulos frontales y algo que se llama núcleos de la base, que tienen relación con los movimientos musculares. Perdón, me quedé pensando, no encuadramos en vano este tipo de notas que llevamos ya hace tres días en ese relótulo diciembre, que es el momento de los balances. Entonces, pensaba Dani, sabemos qué provocó en vidas y en afectaciones directas el coronavirus. Sabemos que empieza a verse claramente qué provocó en materia económica la cuarentena y las decisiones y el coronavirus y la pandemia. Ahora, subyace este tipo de afecciones en nuestra sociedad que las iremos descubriendo con el tiempo, definitivamente. Sí, seguramente va a ser así. Quiero aclarar que el síndrome de Tourette es frecuente, Rodi. Estamos hablando de casi el 1% de los chicos. Se desarrolla en la infancia, básicamente. Tiene medicación, tiene tratamiento de psicoterapia. Algunas de las medicaciones son los llamados neurolépticos, sustancias parecidas a los que estos días se dieron a conocer en el resonante caso de Maradona, por ejemplo. Así que hay pandemias paralelas que vamos a ir encontrando, entre ellas las neuropsiquiátricas. Muchas gracias, Doc. No, por nada. Pausa, ya volvemos. No te vayas.